Arranca las competidoras de la cuarta competencia, retrasan la partida, Lavi se queda un poco lejos en la última colocación, salta rápidamente Fiamma Mama a tratar de buscar la punta y lo consigue, ataca para el segundo el ejemplar Nenita, en el tercero intenta movilizarse Vera Llana, en el cuarto intenta movilizarse la llegó a Taste to Wiggle, luego viene apareciendo la llegó a Arcee Smough, mientras que Lavi, la número 7, se queda algo lejos en la última colocación. Fiamma Mama con Cristian Torres está en punta, presiona Nenita con Paco López por el centro en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero viene apareciendo la número 6, Vera Llana, en el cuarto Taste to Wiggle, desde el quinto mejora bastante la llegó a Lavi, está bien duro por la parte exterior de la cancha, mientras que Arcee Smough se quedó última, pasó Nenita a la punta, ataca a Vera Llana y allá viene Lavi por la parte externa a tratar de comprometer a las punteras en 46-1 para la media milla, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West. Domina Nenita, allá viene Lavi contra la puntera, se defiende Nenita en la punta, Lavi por la parte externa, sigue insistiendo contra la puntera, Nenita que está en punta, Nenita está adelante con Paco López, insiste Lavi con Miguel Ángel Vázquez, inmensa por fuera con el panameño que está encendido y se pone a dos de la estadística, ganó Lavi. Segundo Nenita, tercero para Taste to Wiggle, cuarto para Belayana.